...hoy están disponibles en español y Amárico también. Dejaremos los enlaces en el chat para que seleccionen si quieren verla en español, Amárico o inglés. Haré una pequeña pausa para que puedan ir al chat y vayan a las diapositivas. Este material también se encuentra en la sección de documentos adjuntos del año fiscal 2024 y equidad salarial para educadores de la primera infancia que se encuentra en la página web de OSI. Habiendo dicho esos detalles técnicos, quiero presentar al orador del día de hoy. Estarán escuchando de Sara Mead, la líder y superintendente de la Oficina de Educación de Superintendencia. También compartiré información por parte de Tierra Washington, quien es la administradora del programa del Fondo de Equidad Salarial para los Educadores de la Primera Infancia. Antes de darle la palabra a Sara, quisiera comentarles un poco sobre nuestra orden del día. Empezaremos con un vistazo general del Fondo de Equidad Salarial para los Educadores de la Primera Infancia. Empezando con el año fiscal 2024, también habrá tiempo para una sesión de preguntas y respuestas antes de dar nuestras conclusiones. Habiendo dicho eso, le paso la palabra a nuestro superintendente para la educación de la primera infancia, Sara Mead. Gracias, Julia. Gracias a todos los que se han unido a esta sesión del día de hoy. Les agradezco tomarse el tiempo en su fin de semana para unirse. Para empezar nuestra sesión, voy a empezar compartiendo algún contexto sobre el Fondo de Equidad Salarial. Como recordatorio, el Fondo de Equidad Salarial para los Educadores de la Primera Infancia es el Fondo Especial del Gobierno del Distrito de Colombia que se utiliza para incrementar la remuneración del personal de las instalaciones de desarrollo infantil. El programa es administrado por la OSSE, la Oficina de la Superintendencia de Educación, como Julia lo mencionó. También se le conoce como OSI por sus siglas en inglés. Vamos a la siguiente diapositiva. Voy a hablarles un poco de la evolución del programa. En los años fiscales 2022 y 2023, OSI se asoció con Aid Kit para dar una remuneración adicional suplementaria a los educadores de la primera infancia. Espero que muchos de ustedes hayan recibido esos pagos, ya que nos emociona decir que ha ido a más de 4,000 educadores desde que empezamos el programa. Haré una pausa aquí para recordarles que hay un pago más en camino para el año fiscal 2023. Ese pago será distribuido a los educadores elegibles. En el mes de septiembre, los educadores de primera infancia elegibles recibirán una notificación de Aid Kit para confirmar que son elegibles. Si tienen preguntas sobre el pago del mes de septiembre de 2023, contacten a aidkit.org o al 222-831-9218. Incluiré esa información de contacto en el chat también para que puedan tener acceso a ella. Ahora hablaré de los resultados de este fondo de equidad salarial en las siguientes diapositivas. Hemos distribuido más de 3 millones de dólares a los educadores de primera infancia a través de este programa. En el año fiscal 2022, 3,217 educadores de la primera infancia recibieron un pago suplementar. Esos son más de 38 millones de dólares. En el año fiscal 2023, 3,854 educadores de la primera infancia recibieron un pago suplementario con una cantidad mayor a los 31 millones de dólares. Todavía faltan más pagos. Cabe mencionar, hemos escuchado de esta comunidad de educadores de cómo les ha ido con estos pagos y estamos muy emocionados de continuar con este fondo de equidad salarial para los educadores de la primera infancia en los próximos años. Hay varios cambios en camino para ayudar a que el programa sea implementado. Eso es lo que les quiero comentar hoy. Sobre más información de estos cambios, le daré la palabra a Julia. Gracias, Sara. Bien, ahora yo les voy a hablar un poco más sobre el fondo de equidad salarial para los educadores de la primera infancia en el año salarial fiscal 2024, cómo funcionará a partir del próximo año y en adelante. Como mencionó Sara, en los años fiscales 2022 y 2023, la OCI distribuyó los fondos de equidad salarial entre los educadores de la primera infancia a través de Aid Kit. El último pago a través de Aid Kit se distribuirá en septiembre de 2023. Eso es el próximo mes. A partir del año fiscal 2024, OCI empezará a distribuir sus pagos a las instalaciones usando una compensación mayor a el personal elegible. en lugar de estar distribuyendo a el suministro a través de Aid Kit en diciembre, como lo hicimos el año pasado, OCI distribuirá los fondos a las instalaciones de educación en diciembre. Esas instalaciones usarán los fondos para aumentar el salario de los educadores a partir de ese momento. Bien, vamos a los cambios claves previstos a partir del año fiscal 2024. Primero, como mencionamos, en los años fiscales 2022 y 2023, los educadores reciben los fondos por parte de Aid Kit. A partir del año fiscal 2024, los educadores reciben los fondos por parte del empleador. En el año fiscal 2022 y 2023, todos los educadores de los tipos de personal elegibles pueden solicitar fondos. Pero a partir del año fiscal 2024, el empleador debe inscribirse en el programa para que los empleados reciban los fondos. No hay una aplicación para los educadores de la primera infancia para llenar en el año fiscal 2024. A los empleadores no se les requiere participar en este programa, pero se fomenta altamente hacerlo. Si no están seguros de que sus empleadores estén participando en este programa, hablen con ellos para saberlo. Otro cambio clave es cómo se reciben los pagos. En el año fiscal 2022 y 2023, los pagos suplementarios se realizan mediante transferencia directa automática o a través de una tarjeta de débito preparada. A partir del año 2024, el incremento salarial se incluye en el recibo del sueldo periódico que otorga el empleador. Eso quiere decir que además de recibir un pago suplementario algunas veces al año, el salario aumentará y verán ese aumento reflejado en cada pago que les hagan. El tiempo exacto del aumento puede variar dependiendo del horario, de los pagos y cuándo se hayan escrito el programa a sus empleadores. Así que se les recomienda que hablen con ellos para saber cuándo pueden esperar este aumento en el salario. El último cambio a recalcar es que en los años fiscales 2022 y 2023, el monto de la remuneración depende del tipo de personal. A partir del año fiscal 2024, el salario mínimo depende del tipo de personal y del nivel de credencial más altos. hablaremos más sobre estos términos en las próximas diapositivas. Antes de hablar de ello, quisiera dar la definición de algunos términos clave para que sepan lo que significan. Primero tenemos el salario mínimo. El salario mínimo es el salario o sueldo que una instalación de desarrollo infantil debe pagar a sus docentes principales y auxiliares de acuerdo con el tipo de personal y credenciales. Estos representan solo el piso, no el techo. El monto exacto que se le paga al personal puede exceder la cantidad, pero no puede ser menor al salario mínimo. lo siguiente que tenemos es el sueldo periódico, es el mecanismo a través del cual su empleador le paga el sueldo de forma habitual, semanal, vicemanual, mensual, depende del empleador. En tercer lugar, tenemos el tipo de personal, el cargo que le corresponde según la herramienta de licencias de la división de aprendizaje temprano, DELT, por sus siglas en inglés, hay diferentes tipos de personal. Por ejemplo, se basan las responsabilidades que tienen en las instalaciones donde trabajan y qué tan calificados están para hacerlo. Si no están seguros de cuál es su tipo de personal, como se encuentran en DELT, hable con su empleador, por favor. Por último, tenemos la credencial más alta. Se refiere al título o credencial más alto que posea por ejemplo, un título de secundaria, uno de asociado en el desarrollo infantil, un título de grado en educación de la primera infancia. Si tienen un título de preparatoria, por ejemplo, y un CDA, su credencial más alta sería el CDA. En cuanto al tipo de personal, esto está basado en la información que se encuentra en la división de aprendizaje temprano. Por favor, hablen con su empleador si no están seguros de cuál es su credencial más alta donde se encuentra en el DELT. Si recientemente obtuvieron una credencial, por favor, asegúrense de hacerle saber esa información a su empleador. Como mencioné anteriormente, cuando estamos hablando de los cambios clave para poder recibir los fondos de equidad salarial durante el año fiscal 2024, su empleador debe inscribirse a este fondo. Las instalaciones que opten por participar en el fondo de equidad salarial recibirán los fondos de OSE a partir de diciembre de 2023 para aumentar el salario de sus empleados. Esto es diferente a lo que hacíamos los años pasados cuando todos los educadores de la primera infancia tenían que ir a las instalaciones de OSE para aplicar por estos fondos. Es importante mencionar también que las instalaciones de desarrollo infantil no son requeridas de participar en nuestro fondo de equidad salarial, pero se fomenta altamente hacerlo. También fomentamos que hablen con sus empleados para que participen en el programa y aprendan y aprendan más sobre los planes de implementarlos que los tienen también. Ahora, ¿qué quiere decir si su empleador elige participar en este programa? Si usted trabaja en una instalación inscrita en el programa, su empleador está en la obligación de pagarle al personal elegible al menos el salario establecido para el año fiscal 2024. Los empleadores participantes incluirán los fondos en su recibo de sueldo periódico si usted ejerce alguno de los tipos de personal elegibles. Si no están seguros de cómo es, lo mencionaremos más a fondo, pero los empleadores no están en la obligación de pagarle al personal elegible el salario mínimo correspondiente al año fiscal 2024, sino hasta después de que hayan recibido el primer pago trimestral del subsidio de la fórmula de financiamiento de la nómina de instalación de desarrollo infantil. El primer pago trimestral se distribuirá en diciembre de 2023 a los proveedores que hayan completado el proceso de inscripción antes del 30 de septiembre de 2023. Si su empleador participa en el programa, pregúntenle cuándo empieza a implementar esos nuevos sueldos. No se le requiere a que los empleadores le paguen al personal el salario mínimo hasta después de que hayan recibido el primer fondo trimestral que llegará a partir de diciembre de 2023 si es que se inscribieron antes de la fecha límite. También queremos hablar de qué pasaría si mi empleador decide no participar. Si trabaja en una instalación que no participa en el programa, su empleador no recibirá ningún financiamiento de fondo y no tendrá la obligación de pagarle el personal el salario mínimo correspondiente. Los empleadores pueden inscribirse en el fondo de equidad salarial para educadores de la primera infancia en cualquier momento y recibir el próximo pago trimestral. Eso quiere decir que si su empleador no se inscribió a tiempo para el primer trimestre, todavía pueden hacerlo en el futuro. como recordatorio, todos los empleadores deben cumplir con la ley estatal y federal en materia de salarios y horarios laborales para el fondo de equidad salarial. Eso quiere decir respetar el salario mínimo justo del año 2016 y en el caso de los proveedores de cuidado infantil que participen en el programa de subsidio para cuidado infantil del distrito, la ley del salario digno de 2006. Dejaremos los enlaces en el chat para que aprendan más sobre estos requerimientos y puedan hacer las preguntas que necesiten hacer sobre el tema. Bien, ahora sabremos cuáles son los tipos de personal elegibles para esto. Las instalaciones de desarrollo infantil que reciban fondos de la OCI deben pagar a sus docentes principales y auxiliares elegibles dentro de los siguientes tipos de personal del DELT que cumplan o superan el salario mínimo. Para el propósito del año fiscal 2024, del fondo de equidad salarial del año fiscal 2024, estos son los personales que aplican en el DELT. Tenemos del lado de los docentes auxiliares los docentes auxiliares, docente auxiliar del método Montessori, el docente auxiliar del programa de mejora y expansión de PRECA, también conocido como P-KIP, y el cuidador asociado en el hogar. Los siguientes tipos de personal del DELT califican como docentes principales. Docente, docente método Montessori, cuidador en hogar extendido y cuidador en el hogar. La cantidad de fondos que recibirá su empleador, al igual que el salario mínimo que se le tenga la obligación de compensar, está basado en su tipo de personal enlistado en DELT, sin importar cómo se les llame a ustedes en sus instalaciones. Si no están seguros de cuál es su tipo de personal según la DELT, consulte a su empleador como recordatorio. Está basado en las responsabilidades de la instalación donde trabajen y en sus credenciales. Solo por tener una credencial no significa tampoco que ese es su tipo de personal. Por ejemplo, si tienen la credencial para ser un docente, no significa necesariamente que su tipo de personal es docente. Es importante recalcar también que las instalaciones pueden, pero no están obligadas, a hacer ajustes en la remuneración del personal que desempeñen otras funciones. Si tienen un tipo de personal que no califique como un docente auxiliar o un docente principal, como un director, un asistente director o un personal de administración, les sugerimos que hablen con su empleador para saber si planean implementar los salarios en otros tipos de personal también. Ahora vamos a los salarios mínimos. Empezaremos con los salarios mínimos para los docentes auxiliares. El salario mínimo para el año fiscal 2024 es específico para el programa del Fondo de Equidad Salarial. No es el mismo que el salario mínimo estatal o federal. Sabemos que los educadores de la primera infancia se les pagan de muchas maneras. Algunos de ustedes se les paga anualmente, algunos de ustedes se les paga por hora. Por esa razón, en las siguientes diapositivas hablaremos sobre los salarios mínimos para los diferentes tipos de credenciales y diferentes modos. Si trabajan por hora, se les debe pagar como se muestran en estas diapositivas. Eso quiere decir que se le pagará según el salario mínimo o más dependiendo de las horas que trabajen. Primero hablaremos sobre los salarios de los docentes auxiliares que califiquen según la DELT de esa manera. Una vez más, son docentes auxiliares, docentes auxiliares del método Montessori, docentes auxiliares de P-Equip y los cuidadores asociados en el hogar. Como recordatorio, el salario mínimo de un educador está basado en su tipo de personal y credencial más alta. Para un docente auxiliar cuya credencial más alta es inferior a una CDA, es decir, su credencial más alta es un título de preparatoria, un GT, el salario mínimo para el año fiscal 2024 anual es de $43,865. Eso se ve reflejado como $21,09 por hora. Para un docente auxiliar con una credencial más alta de CDA, el salario mínimo anual es de $51,006. Esto se convierte a $24,52 por hora. Para un docente auxiliar cuyo título intermedio superior sea su credencial más alta, como una maestría, por ejemplo, el salario anual mínimo es de $54,262 que serían $26,09 por hora. Los empleadores pueden optar por ofrecer un salario más elevado a algunos trabajadores que desempeñan estas funciones o posean estas credenciales, pero si no son participantes del programa, no podrán pagarles menos. Ahora veremos el salario mínimo para los docentes principales. Para propósitos de este programa, los docentes principales que sean docentes principales son docente principal, docente de método Montessori, cuidado en hogar extendido y cuidador en el hogar. Para un docente principal cuya credencial más alta un CDA a 48 horas de créditos con 15 horas o más en educación de la primera infancia, ECE, por sus siglas en inglés, el salario mínimo anual es de $54,262 dólares. Esto se convierte a $26,09 por hora. Para un docente principal cuya credencial más alta sea un título intermedio en ECE o un título intermedio con 24 horas o más en ECE, el salario mínimo anual es de $63,838. Esto se convierte a un salario mínimo por hora de $30,69. Por último, para un docente principal cuya credencial más alta sea un título de grado o superior en ECE o un título de grado o superior con 24 horas o más de créditos en ECE, el salario mínimo anual será de $75,103 dólares, convertido a un salario mínimo por hora de $36,11. Una vez más, los empleadores pueden optar por ofrecer un salario más elevado a algunos trabajadores que desempeñan esas funciones o poseen estas credenciales pero si son participantes del programa no podrán pagarles menos. ¿Cuál es el monto de los fondos que recibirá mi empleador? Para recibir los fondos de OCI, un empleador debe inscribirse para participar en el programa. La cantidad de fondos que recibirá estará basada en una fórmula creada para este programa. OCI calculará la cantidad de dinero que recibe una instalación en cada trimestre basado en las instalaciones y en el personal elegible con sus credenciales más altas como sean documentadas en Delta. Asimismo, la fórmula toma en consideración el porcentaje de niños inscritos en esas instalaciones y quien participa en el subsidio para la infancia completado esto como el ajuste de equidad quiere llevar más fondos a las instalaciones que tienen y que ayudan a comunidades con menos ingresos o que necesiten más ayuda. Si tienen preguntas sobre esta fórmula dejaremos los enlaces en el chat para que puedan revisarlo. Habiendo dicho eso estamos listos para ir a nuestra sesión de preguntas y respuestas pero antes de hacerlos queremos hacer una pequeña encuesta. por favor respóndanla en pantalla díganos si atendieron a la sesión de hoy en inglés español o amárico les daremos un minuto para responderla por favor. muy bien les vamos a dar otros 15 segundos más o menos para responder nuestra encuesta nos encanta saber los idiomas que tenemos el día de hoy y ahora nos vamos a mover hacia nuestra parte de preguntas y respuestas muy bien entonces nuestra primera pregunta es acerca de los pagos que llegan en septiembre entonces los educadores no reciben un pago de equidad después si los pagos que van a salir en septiembre son para el trimestre el tercer trimestre es el último trimestre del año fiscal y es el último que van a recibir de equidad para los educadores para los educadores que han emitido una solicitud y que se haya aprobado o que la hagan este trimestre van a recibir el pago en septiembre de 2023 gracias una siguiente pregunta los fondos cómo se van a distribuir a los educadores y cuándo los empleadores que están ya en el año fiscal de 2024 y que estén en el fondo de capital vamos a utilizar la fórmula de financiamiento de los sitios y este primer trimestre se va a dar en diciembre de 2023 para las personas que hicieron todo el proceso de elección para el 30 de septiembre de 2023 entonces es un horario bastante similar a los pagos de los educadores de primeras infancias y los empleadores no tienen que pagar al personal elegible hasta después de que hayan recibido su primer financiamiento de nóminas de OSI el primer trimestre del año los educadores van a recibir también fondos a través de su de su pago periódico y a través de su empleador a través de su nómina hay que hablar con el empleador para ver si van a tener este financiamiento en el año fiscal 2024 y pregunten acerca del tiempo o de los planes de cuándo van a estar implementando estos nuevos salarios gracias hay algunas preguntas acá que se relacionan con las credenciales entonces si alguien tiene una asociación por licenciatura y no es elegible ni no tiene 24 horas de crédito como educación de primeras infancias ¿cuál sería el salario mínimo? es una excelente pregunta el ejercicio fiscal 2024 los salarios mínimos para los profesores y los profesores auxiliares van a incluir también a los proveedores del hogar y los expandidos también y esto se basa en el papel de educador y también las credenciales más altas que tengan y quiero mencionar también esta es la credencial más alta que se relaciona con las primeras infancias y su educación o también las horas de crédito que se reflejan en las herramientas de licencia por ejemplo si estamos en un tipo de personal que es un educador principal y tiene una licenciatura que no se relaciona con este tipo de educación de primeras infancias y no tiene por lo menos 24 horas de crédito en el semestre en educación primaria entonces van a tener el salario mínimo para un docente con este tipo de credenciales pero con una licenciatura y de manera similar si tenemos a una persona que califica como profesor y tienen una licenciatura asociada que no tiene que ver con educación y tienen estas horas de crédito entonces calificarían para el salario mínimo para un docente principal con desarrollo infantil como educación asociada y los educadores que necesiten apoyo para poder tener su educación incluyendo los que tengan una licenciatura pero necesitan más horas de crédito en la educación de primeras infancias se les alienta que visiten también el sitio web de Aussie con todos los recursos para que vean todos los programas para apoyo y también pueden contactar la mesa de ayuda de ese y vamos a dejarles también los vínculos para que puedan ir gracias y estoy viendo que hay varias preguntas acá acerca de los tipos de personal que van a ser elegibles y cómo podemos subir las credenciales determinar cuáles son las credenciales que tiene una persona y yo le pediría a todas estas personas que vayan con su especialista asignado de licencias en uno de algunos de nuestros sitios y si ustedes son educadores por favor pues hablen con sus empleadores también y con esto voy a ir a la siguiente pregunta y esta es una pregunta que se relaciona con los impuestos los educadores tienen que pagar impuestos por el dinero que reciben en el año fiscal 2024 muchas gracias por esa pregunta desde el año fiscal 2024 van a recibir pagos a través de sus pagos frecuentes o periódicos y como su empleador va a ser quien les esté pagando esto entonces ellos van a tener que retenerles los impuestos y todo lo que se tenga que retener de su paga como lo hacen en este momento con lo que ustedes están cobrando para el ejercicio fiscal 2024 y quiero mencionar también que como educador los pagos de 2023 no tienen ningún tipo de retención y tal vez pueden consultar con el departamento legal y fiscal y debido a que las situaciones fiscales de cada persona son diferentes no les podemos decir si los pagos de 2023 o 2024 van a afectar esa parte fiscal y pues creo que sería mejor que consultaran con un especialista fiscal si tienen alguna pregunta y cuando lleguemos a la siguiente temporada fiscal en febrero pues podemos compartir recursos acerca de estos servicios sobre consultoría fiscal para Maryland y Virginia y los alentamos a que consulten esos recursos si lo necesitan gracias nuestra siguiente pregunta es qué tal que mi empleador no me puede pagar el mínimo el aumento mínimo es una excelente pregunta si los empleadores toman la decisión de si quieren participar o no si quieren entrar a este fondo de financiamiento todos los sitios de desarrollo de primeras infancias son elegibles para poder participar pero es la decisión del empleador si quiere participar o no y si un empleador elige participar entonces tienen que comprometerse para pagar estos salarios mínimos y vamos a monitorear que ellos lo estén haciendo es difícil hablar de manera general porque de repente no podemos cubrir varias cosas y no sabemos el empleador si está llegando a esta determinación o no esta decisión pero si o si se del programa algunos empleados van a tener desafíos para estos salarios mínimos o necesitan ayuda para saber cómo pueden cumplir con estos requisitos en el primer año nuestra meta es trabajar y apoyar a las personas que brindan esta educación en las primeras infancias para poder aumentar esta paga para el personal entonces si alentamos a los empleados a que participen en el programa y vamos a dar también recursos información y apoyo para poder ayudarles gracias la siguiente pregunta cuál es el último día para que alguien pueda elegir este programa pues hay dos partes de esta pregunta como compartimos antes el primer pago para los sitios se va a distribuir en diciembre de 2023 y para poder recibir ese pago un proveedor tendría que aplicar a participar en ese fondo el 15 de diciembre y presentar un acuerdo completo el 30 de septiembre entonces si van a hacer una solicitud eso no obliga a un proveedor a participar en un programa sino que tienen que presentar todo el acuerdo para ser un participante en este programa sin embargo aunque un programa no cumpla los requisitos para recibir los pagos en diciembre 2023 pueden optar por el programa pero no van a recibir el pago hasta el trimestre después de que hayan elegido estar en el programa entonces si el empleador no elige participar en diciembre pueden seguir participando para marzo y si no lo hacen para marzo pueden elegir para junio también etcétera y también esto se aplica a nuevos programas que se están abriendo entonces los nuevos programas se abren y todavía pueden aplicar nada más no van a recibir el pago hasta el trimestre después de que hayan presentado este acuerdo la siguiente pregunta se trata de una solicitud hay alguna solicitud que los educadores tengan que realizar es una excelente pregunta y sé que es un poco confuso porque hemos estado trabajando con ustedes en las aplicaciones que los educadores tienen que presentar a 8Kid pero una vez que este programa ya se ha lanzado los educadores de este tipo de educación no van a tener que hacer esas solicitudes los proveedores van a tener que solicitar para poder participar en estos programas en la organización que opera los sitios y como estamos distribuyendo pagos en las instalaciones de este tipo de educación los educadores ya no van a tener que solicitar estos fondos quiero que sepan que si son un hogar o un hogar en expansión o son educadores y también son dueños de sus instalaciones entonces van a tener que presentar una solicitud si queremos participar en el programa pero ya no tenemos una aplicación que se tenga que presentar a Apekin y Osi cómo está monitoreando o cómo está asegurando que los empleadores estén pagando a su personal elegible estos salarios mínimos esa es una excelente pregunta o si va a monitorear el cumplimiento de todas las instalaciones de educación temprana y esto va a incluir la revisión de los documentos como los registros de nómina y otros documentos mostrando que si se está pagando al personal que es elegible y por lo menos los salarios requeridos si los empleadores de repente se encuentra que no les están pagando a sus empleadores entonces van a estar sujetos a acciones correctivas y van a recibir asistencia también para poder apoyarlos para que puedan cumplir con los requisitos hay muchas preguntas acerca de cuánto va a durar este programa entonces este es un cambio permanente de la manera en la que opera el programa o nada más es como por el año 2024 sí muchas veces por preguntar acerca de esto el programa se estableció como un fondo especial del distrito de Colombia y no tiene una expiración o tiene una fecha de vencimiento todos los programas que opera o si están obviamente sujetos a las leyes federales y a los fondos que pueden cambiar en el futuro pero estamos implementando este programa suponiendo que va a continuar en el futuro y a menos de que haya algún tipo de cambio legislativo va a seguir el cambio que estamos describiendo en relación con el final de la distribución del Akin y empezar a través de este financiamiento a los sitios así es como va a funcionar este programa anticipamos que como este es un programa nuevo vamos a tener que hacer algunos ajustes o cambios a parte de esto en el futuro incluyendo por ejemplo la fórmula a través de la cual se distribuyen los fondos o los salarios mínimos pero la distribución a través de los sitios es como esperamos que el programa va a continuar a implementarse y los cambios se van a comunicar a través de la de la hacia la comunidad con bastante anticipación gracias otra pregunta sabemos que DC tiene una mezcla de proveedores tenemos los centros tenemos los hogares los hogares expandidos entonces cualquier instalación cualquier sitio puede participar en el programa cualquier sitio que tenga una licencia de OSI y que tenga este tipo de servicios si puede participar los sitios que solamente tengan servicios fuera del horario escolar por ejemplo no son elegibles para participar en este programa porque esto más bien es para aumentar la compensación para las primeras infancias los educadores de primeras infancias y los hogares si pueden participar hogares expandidos y van a recibir fondos a través de la misma fórmula que se utiliza para los centros de desarrollo si ustedes son un hogar o un un proveedor de hogar expandido entonces tienen que presentar una solicitud para poder participar en el fondo y estos proveedores se cuentan como docentes y se calcula esta fórmula con base en eso y van a participar en hogares y hogares expandidos y también los asociados también se incluyen en esta fórmula como docentes auxiliares y se les tiene que pagar de acuerdo con el salario de auxiliares por sus credenciales y también OSI va a estar monitoreando el cumplimiento de los hogares y hogares expandidos en este programa nuestra siguiente pregunta se relaciona con el salario mínimo los salarios mínimos van a seguir siendo los mismos para cada año que venga o van a ser ajustados en algún punto o nos puede sacar un poco más es una excelente pregunta OSI tiene que revisar los salarios mínimos cada año y tiene que presentar un programa de los salarios mínimos propuestos al consejo de DC además de lo que le costaría al gobierno distrital operar los fondos para poder apoyar estos salarios entonces vamos a publicar estos salarios para el siguiente año en primavera de cada año entonces es totalmente posible que los salarios puedan cambiar año con año y no necesariamente se van a indexar automáticamente con inflación y los cambios se van a hacer con anticipación significativa para la comunidad de enseñanza otra pregunta los empleadores pueden hacer pagos fijos como lo ha hecho el kit no no se puede hacer ese tipo de pagos a los empleados se requiere que incorporen los fondos en una paga que aumenta de manera regular ya sea en el salario anual o de manera por que sea por hora para distribuir los fondos a través de los pagos regulares y si el empleador de alguien no quiere participar en el programa entonces no toman esa opción los educadores que están en esa instalación también se pueden registrar ellos solos no después del septiembre nada más va a ser a través de los sitios otra pregunta y creo que es similar a la pregunta que tuvimos antes sobre el monitoreo quién va a asegurar que los empleadores si nos están dando estos fondos o se los están dando a los trabajadores como mencioné antes o si va a estar monitoreando el cumplimiento de todos los sitios que están participando en este financiamiento y esto incluye y la revisión y otros documentos similares que muestran que los empleadores si le están pagando a su personal por lo menos los salarios requeridos y también el tipo de credencial y los empleadores que no le estén pagando a su personal van a estar sujetos a las acciones correctivas y van a recibir asistencia técnica para poder apoyar el cumplimiento de estos requisitos y vamos a compartir información más específica acerca del monitoreo y los requisitos de monitoreo mientras seguimos avanzando con el programa este otoño e invierno veo algunas preguntas acerca de exactamente cómo se está determinando la cantidad de dinero que recibe un sitio tal vez podríamos regresar a la última diapositiva podemos hablar un poco acerca de las cantidades que se van a brindar sí en cuanto a la legislación para crear este fondo y las recomendaciones de la fuerza de trabajo de capital los sitios van a recibir estas cantidades a través de una fórmula así es cómo se van a distribuir los fondos a las escuelas que reciben estos fondos públicos y las escuelas que tenemos en el distrito y estas fórmulas para las escuelas se basan en los estudiantes y cómo se está pagando este fondo se basa principalmente en la cantidad de educadores que tenemos en el sitio el tipo de personal y a través de credenciales y este número viene de la información de licencias presentada a través del sistema de datos de Ossie entonces la base de esta fórmula es cuántos educadores tenemos elegibles a través de credenciales en un sitio y después ajustamos esas cantidades con base en el porcentaje de niños que están en un sitio para este programa y esto se basa en la inscripción en el subsidio y su capacidad y obviamente la intención es tener más recursos en instalaciones que a lo mejor tienen más niños con menos ingresos porque sabemos que esas instalaciones pueden tener menos acceso a los recursos y tal vez necesiten más recursos para poder apoyar a los niños y estos factores se combinan para poder generar una cantidad total que se va a ir al sitio para poder utilizarla y pagar los salarios para su persona gracias una pregunta acerca de si los educadores cambian de trabajo que sucede si cambiamos de trabajo y llegamos a otra instalación pues va a depender acerca de si el nuevo sitio está participando en este programa de financiamiento entonces si están en el mercado pues es algo que a mejor quisieran preguntar a los empleadores potenciales los salarios mínimos se basan en sus credenciales y la inscripción del sitio entonces si el papel es el mismo supuesto es el mismo y las credencias no cambian entonces el empleador pues va a tener que pagarles a ustedes lo que lo que ustedes tenían y se están moviendo a un nuevo puesto entonces eso puede promoviendo a un papel de coach por ejemplo o de instructora y no puede participar en el fondo o si está siendo promovido de un profesor auxiliar a uno principal ahí también ya dejan de ser elegibles pero si tenemos el mismo puesto con las mismas credenciales el salario mínimo que se tiene que pagar pues va a quedar igual y los empleadores tienen cierta discreción acerca de los salarios siempre cuando cumplan los mínimos del salario entonces es posible que el salario sea un poquito diferente a los mínimos pero el mínimo que tienen que pagar es el mismo para todos los empleadores con base en el puesto de los credenciales y están participando en el fondo veo varias preguntas también de muchos asistentes que dicen que tengo tal credencial y trabajo en tal tipo de personal ¿Cuál es mi salario cuál es el mejor consejo que les puedes dar pues creo que aquí hay dos consejos uno si no sabemos exactamente cuál es nuestro puesto nuestra credencial en este sistema pues entonces hay que consultar con el empleador sabemos que las instalaciones tienen varios nombres para referirse a su personal y es muy importante saber que el salario mínimo para el que somos elegibles y lo que va a recibir su empleador se basa en su título en el sistema de credenciales incluso si es diferente a como usted le llaman en sus sitios y también como lo escuchamos en la llamada la credencial mínima que determina el salario al que somos elegibles y cuánto va a recibir el empleador también se basa en las credenciales que vamos a recibir en pues tiene que ver si son credenciales para infancias tempranas o no entonces si hay preguntas acerca de esto entonces hay que consultar con el empleador y creo que además de esto tenemos programas para los salarios mínimos publicados en el website de Aussie y creo que también tenemos cantidades en las primeras diapositivas y también se va a compartir la información en el sitio web si una pregunta creo que esto necesita un poco de claridad acerca de cuáles son los fondos para qué se utilizan estos fondos entonces los fondos de este programa para aumentar los salarios mínimos de los profesores ese es el objetivo o para que vayan por encima de los salarios mínimos es una muy buena pregunta pues los fondos están diseñados para poder aumentar la compensación del personal si el sitio actualmente está pagando a su personal menos de los salarios requeridos entonces tienen que utilizar estos fondos para que el personal llegue por lo menos a los mínimos y los requisitos el mínimo requerido por cierto son que están establecidos por parte de para este programa no el salario mínimo todos los sitios como empleadores en el distrito tienen que adherirse a los mínimos federales por supuesto si creemos que nuestro empleador no está siguiendo esto o sea las leyes por favor también traten de contactar a los servicios de empleo creo que ya cubrimos la mayoría de los temas que salieron el día de hoy muchas gracias a las personas que hicieron sus preguntas y voy a reiterar que pueden mandar preguntas en cualquier momento a la dirección de correo del fondo y vamos a asegurar que esto se incluya en el chat también creo que con esto vamos a movernos ya a nuestro cierre y antes y antes de cerrar quieres compartir algunos consejos para los educadores de infancia temprana para prepararse para los cambios que vienen para este fondo en 2024 nuestro primer consejo es hablar con nuestro empleador no preguntarle si planean participar en el año fiscal 2024 y si van a participar puedes preguntar cuándo el personal va a poder empezar a ver estos salarios segundo puedes confirmar cuál es su tipo de personal en la división también en la herramienta de licencias o credenciales también se basa en dónde estamos trabajando y en sus calificaciones si no sabe cuál es su tipo de personal sí hay que hablar con nuestro empleador y también asegurar que la información está actualizada si recientemente ha logrado una nueva una nueva credencial un nuevo grado entonces tiene que dar esta documentación sobre la credencial para que se pueda cargar en delta y con eso pues me gustaría agradecerles a todos los que han llegado a esta sesión informativa y si necesitan más información sobre el año fiscal 2024 y este fondo de pago para los educadores de infancias tempranas pueden irse al sitio web ya está en el chat y también los alentaríamos a revisar las preguntas frecuentes para los educadores estos documentos también responden muchas preguntas que hemos escuchado de la comunidad de educación temprana y finalmente si tienen alguna pregunta acerca de el fondo de pago para los educadores de infancias tempranas o el año fiscal 2024 por favor contáctenos ahorita en este correo electrónico que tenemos en la pantalla y con eso pues me gustaría decir muchas gracias a todos de nuevo por tomarse el tiempo este sábado para estar aquí y se va a hacer una grabación de esta sesión y va a estar disponible en los siguientes días se los vamos a mandar por correo y también lo vamos a tener en el sitio web de Ossie muchas gracias a todos y que todos tengan un excelente fin de semana